Lencho Catarrán Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Y ahora acomódense que ahí les va el cuento de hoy El circo Óiganlo, óiganlo Le dan like Si no les gusta, también le dan like En las primeras horas de la mañana, amigo Allá en el Ojochal Un alto parlante recorría todo el pueblo Anunciando la llegada de un circo Y claro, el circo, ¿dónde se iba a instalar? ¿Ah? Pues en la Plaza del Burro En la Plaza del Burro ¡Atención, atención! ¡Llegó al Ojochal el circo ¡Bim, bam, boom! ¡Así de bonito! Venga al circo hoy en su debut Hoy aquí en la Plaza ¿Dónde va a estar? Lo mejor en animales amaestrados Trapecistas y payasos ¡No se lo pierda! ¡Así de bonito! Estaremos regalando números premiados Para la rifa de una cámara de cajón De tres patas ¡Así de bonito! Entrada general ¡Tres pesitos nada más! ¡Así de bonito! ¡Vengan, vengan! Que el circo va a estar muy, muy, muy divertido El animal, chicos ¡Soy el gran! ¡Tres patas de un lado! Todos, todos, todos en el Ojochal Se dieron cuenta de la llegada del circo Amigos, y Don Cástulo, el sastre Hizo sus comentarios con el loco chilino ¡Hombre! Pues ya era tiempo que llegara un circo a este pueblo Para divertir a la gente Yo tengo años de no divertirme en un circo Voy a ver cómo hago para recoger para la entrada ¿Y qué vas a recoger? Solo son tres pesitos Sí, 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 sí Pero yo no los tengo ¿Y por qué usted no me los regala? ¿No me los regala? ¿O me ocupa para ser mandado y así se los pago? Hombre, pues no estoy tan loco porque tenés buenas ideas Está bien, pues Chilino, pues me barres el patio y te voy a pagar tres pesos Gracias, gracias, Don Cástulo Se lo voy a agradecer mucho No me agarres, Cástulo Solo barres el patio Por otro lado, amigos Por otro lado, el teniente El teniente Gallo Platicaba con su ayudante Sobre la vigilancia Para resguardar el orden a la hora de la función ¡Toribio! ¡Señor! Sí ¡Toribio! ¿Ya sabés? Vos vas a resguardar el orden a la hora de la función del circo ¿Entendido? ¡Sus órdenes serán cumplidas, mi teniente! Eso espero Recordá que los dueños del circo dieron un dinerito Para que se les cumpla al pie de la letra ¡Así será, mi teniente! ¡Pierda cuidado! Bueno Y anda atendente esa garganta Que se te están yendo los gallos ¡Sí, señor! En esos momentos, amigos En esos momentos Aniceto estaba en la casa de la Lupita Porque Ella lo había llamado urgentemente ¡Aniceto! Sí, Lupita Es que Fíjate que te mandé a llamar ¿Para qué, Lupita? Para decirte que Yo ya no te puedo estar esperando Para casamentarme con vos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Eso mismito que escuchaste Pero Es que ya es mucho tiempo Esa es la verdad Y vamos a llegar a viejo Y siempre jalacateando Sí, 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 pero Mi burro conchita Y si Si yo también estoy Estoy desesperado Por casarme Lo más pronto posible Con vos, chiquita Pero La verdad es que No he tenido reales Para dar la vuelta Bueno, pero Pero es que el tiempo pasa 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 y nada Pues Solo en intentos Te has ido Pero, Lupita Pero Pero vos sabes bien Vos sabes bien Que Que no ha sido Por mala voluntad mía ¿Y qué querés que haga yo, pues? Que sigue Espere, que espere, que espere Espere y aguarde Como dice Carrochín Para ver si llega la suerte, pues No, hombre Eso ya se acabó Pero, Lupita No, 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 pues O te casamientas conmigo Lo más pronto posible O te doy la quiebra Pero, Lupita ¡Lupita! ¿Qué? Me estás dejando Con las tapas abiertas Cerrátelas, pues Te bebo y no te creo De todo lo que me has dicho Mira, yo, 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 yo Aniceto No estoy jugando No estoy jugando Te lo estoy diciendo Muy en serio Mira, Lupita Lupita Mi cascarita de frijol Mira Y la que andas ahí En el diente, no fregué Yo te prometo Casamientarme con vos Dentro de una semana ¿Dentro de una semana, dijiste? Sí, mi muchachita Sí, mi currujuchita ¿De desierto, pues? Sí, te lo aseguro O me dejo de llamar A Aniceto Prieto Entonces Entonces, así, sí, sí Pues así, así Ya cambia la cosa Estoy dispuesta a esperarte Con toda mi alma, pues ¿Te das cuenta Como te quiero, Lupita? Así parece Venga entonces Mi currujuchita Que le voy a dar Su besito carameleado Cuidadito, cuidadito No ven, Aniceto Ay, cuidado, Lupita Mi tiernita linda Que no, que no se da cuenta Que dentro de una semana Mis ilusiones Desesperadas Van a ser una realidad Ay, Aniceto Ay, Aniceto Tené calma, pues No se da Mira, mira, mira No, no Ay, ¿qué fue? No me agarré tan duro Que me duele ¿Cómo te va a doler el amor, Lupita? El amor no hace daño Mi amor no hace daño Toma tu vecino No, no, no No siga No siga, Aniceto Calmate Que después se me pega dolor de cabeza Ya a mí también me duele Ya, ya Aniceto Ya, ya estuvo, pues ¿Pero por qué te me corres Cuando yo Cuando ya estamos entrando en calor Cuando ya te tengo tierno Bueno, 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 bueno ¿Cuál es el abuso? Atrevidísimo Soltame a la muchacha O te doy con este garrote rejodido Ya vino a poner la nota amarga a la vieja Aniceto Más respeto para mi mamá, ¿oíste? Bueno, pues ¿Qué vamos a hacer? La vieja jodí Tengo que aguantarla ¿Qué estás diciendo, Garrapatoso? Nada, señora, nada Aniceto, amigos Estaba en un aprieto No había duda Tenía que casarse dentro de una semana Y no tenía ni reales Ni tenía trabajo Se dio cuenta que había llegado un circo al pueblo Y se fue al circo a buscar trabajo Oiga, señor, señor Señor, señor Sistense Mire, yo, yo le voy a decir una cosa Este, eh Yo quisiera que me dé trabajo en este circo Yo le hago a todo Bueno, por el... Eh, perdón Pensé que andaba en la barata todavía Bueno, por el momento Todo el personal está completo, señor Tal vez en otra oportunidad Pero mire, señor, señorcito Sin ser los ruegos, señorcito Mire, mire, mire Don cirquero, mire, mire Oh, don locutor, por favor Bueno, pues sí, un locutor, bueno Pero puede ser que usted esté necesitando Alguien que, que limpie el circo Que, que lo limpie después de cada función Yo lo puedo hacer Ya le dije que no, señor Ay No hay empleo No hay trabajo Disculpe, señor Señor, disculpe Hay un problema En el circo Me acaban de decir Informándome que El trapecista que hace el salto mortal Se enfermó Y, y no va a ser su número hoy Bueno, ¿y qué le pasó? Figúrese Parece que tiene, que tiene fiebre Y, y una, y una diarrea incontenible Ay, señor Llegó mi, llegó mi oportunidad ¿Cómo dice? Yo lo puedo suplir, don Y lo saco del clavo ¿Vos crees que puedes hacer el salto mortal? El, el, el salto mortal Para mí eso es muerto Yo se lo hago y hasta mejor que el que estaba Si yo soy buen trapecito Para que, para que sepa usted ¿Para qué? ¿Estás seguro De poder hacer ese número? Es el salto mortal Y yo te veo Que pareces baboso Se lo estoy diciendo, señor Contráteme Contráteme, iba a ver A lo mejor me quedo trabajando de fijo Aquí en el circo Cuando se vuelve a enfermar el trapecito Que andan ahí Yo lo voy a reponer Bueno Está bien Quedas contratado Para hacer el salto mortal Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, hombre Me estás ensuciando mi traje Gracias, señor Sí, silencio Sí Quedas contratado para hacer el salto mortal Sí, 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 señor Así es que te puedes quedar Pues aquí ya, ya puedes quedarte Para que te vayas preparando Conociendo el terreno Y te echas desodorante Señorcito, señorcito Señorcito Usted solamente ordene Y nada más Porque del resto Me encargo yo Oye, oíme una cosa Sí, sí Sos familiar de Chico Zúñiga Ni que adiós, señor Te das un aire con él Pero bueno Estás contratado Maravilloso, fenomenal, señor Gracias, gracias Gracias, gracias Aniceto, amigos Aniceto se fue para adentro del circo Y pidió indicaciones del número que iba a realizar Rato más tarde Un poco antes de la función Aniceto comentaba para sí Para él mismo Ay, mamita linda Yo, yo, yo pues que Yo nunca he andado en esta bosa Pero Ha de ser fácil Solamente hay que tirarse De un garrote a otro Además Para el salto mortal Uno se amarra de la cintura Para quedar guindado Ahí casi a ras del suelo Y no le pasa nada a uno No, no, no ¿Para qué? Ese salto mortal Tengo que hacerlo más mejor que el otro Para que me puedan pagar bien Y con esos realitos Me voy a casamientar con mi Lupita Solo el amor de ella Me hace que pase estos apuros Ay, porque si no la pierdo Qué alegre que ya me voy a casar con la Lupita Amigos, llegó el momento de la función del circo Donde Aniceto Haría su primera experiencia En cuestiones de trapecio Y cuando fue anunciado El público lo aplaudió mucho Porque les cayó a todos Como una sorpresa ver a Aniceto Sin camisa Encajado en la plataforma del trapecista Del salto mortal La Lupita Sin saber La presentación de su novio También había llegado a la función Lo mismo que Cheyo Y Carluchín Señoras y señores Vamos a presenciar así de bonita El salto mortal Pero esta vez lo hará nada más y nada menos Que el personaje conocido de este pueblo Aniceto Aniceto Prieto Ese aplauso Así de bonita Arriba 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 Ay mamita linda Y ya me metí a clavo yo Pero Ahora ya estoy en el macho Ya estoy en el macho Y tengo que jinetearlo Solo es un salto Nada más Con este chimbazo de gente que vino Puede ser que Que me paguen bien Señoras y señores El salto mortal Así de bonita Ha llegado a su momento Más culminante Aniceto En este momento Señoras y señores Aniceto Se prepara Levanta una pata Se echa talquito En las manos Soba y resoba Y resoba El mecate Y Aniceto Se lanza Ya Ay mamita Mamita Me rebalé Me rebalé Me rebalé No me amarré El mecate Ay ¿Lo sabes? ¿Qué pasó? Ay 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 Señoras y señores Ha sido un salto mortal Perfecto Ha sido bonita Aniceto Ha quedado quieto En espera de más aplausos Para repetir su número El salto mortal Si quieren que se repita Que se repita Aplausos así de bonita Que se repita Que se repita Que se repita Otra 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 Que lo repita La madre que lo parió Lo ven que me dejó el que sin el mecate Me quebrí una pata Ay mamita linda Linda Me muero Me muero Vengan a socorrerme Señoras y señores Aniceto Aniceto Además de buen trapecista Es bien chistoso Y así de bonita Y con sus gritos Le está poniendo más realcia Su número Vengan esos aplausos ¿Quién quiere que se repita El salto mortal? Que se repita 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 La que lo parió No jodas Gente pendeja Llamen a una ambulancia Que no ve que estoy quebrado Ay mamita linda Ay mi salto Mi linda Es cierto Aniceto Mi amor Estás quebrado Aniceto ¿Qué te pasó Mi amor? Por buscar diales Para casarme con vos Lupita Me quebré las patas Ahora va a ser Doble quiebra La que voy a tener La quiebra de las patas Y la quiebra Que me vas a dar No te voy a dar La quiebra Aniceto Sigamos a la cateada Aniceto Si ha quebrado Así de bonita No te voy a dar La quiebra Ay ya ven Lo que les pasó Al pobre Aniceto Por cumplirle A la lupita El casamiento Amigos Le salió El tiro Por la culata Como dicen Se le quebró Una canilla Al pobrecito Y lo atendieron Hasta que la lupita Saltó al redondel Para verlo De cerca Atenderlo Pues Colorín colorado El cuento Se acabó Amigos Yo no me voy No se les olvide Lo que les dije Al principio El respeto Y el gran amor A sus padres Honrar a padre y madre El respeto A los ancianos Al profesor El respeto A los ajenos Y estudien Ya no estudien Ahí nos vemos Amigos Bueno Mechito Hola amigos Soy Otto de la Rocha Y quiero invitarlos A que me sigan Y a que escuchen Mis canciones En mi canal De Youtube Y Spotify Si les gusta Le dan like Si no les gusta También Le dan like